En esa pelea ahí se ve una bandera, una bandera que además lo ha hecho a usted, pues digamos célebre en redes sociales, que le ha dado un cierto reconocimiento. ¿Cómo es el cuento de la bandera? Y si la tiene ahí, muéstrenlo. Listo, no, pues la bandera es algo que a mí me gusta hacer en las peleas, que es aprovechar, digamos que la exposición para denunciar lo que a mí no me parece que está correcto, ¿no? Está aquí, más deporte menos corrupción es el mensaje. Y en este caso el tema de los 70 mil millones que nos robaron de las Mintic. Por ejemplo, yo siempre digo, yo no apoyo ningún partido, ni soy de derecha ni de izquierda, pero me parece que no está de más decir lo que me parece que está mal en Colombia, ¿no? Que es temas como esto. Y realmente son temas que, pues que son cosas del día a día, ¿no? Pero si nadie las comunica, si nadie las expone, y más yo que tengo la oportunidad de un medio internacional, pues, ¿cómo hacemos como un llamado, no? Como de repente a que la gente también se despierte y se dé cuenta de lo que está pasando. Porque esta no es la única bandera que usted ha sacado. Usted, siempre que pelea, primero va con su bandera de Colombia, ¿no? Sí, sí. Y sale al cuadrilátero, a la jaula, como le dicen técnicamente, con su bandera. Pero segundo, también siempre pone un mensaje. Esa es parte de su personalidad, de su performance como luchador, ¿no? Sí, por ejemplo, la primera que hice fue por el tema del paro, ¿no? En ese momento Colombia estaba pasando por una situación. Ahí está, miren, ahí está la bandera. Ahí está, ahí con las manichas de sangre, que se han echado con salsa de tomate. Improvisación. Pero sí, sí, básicamente. ¿Por qué arriesgar, digamos, la figura pública? Porque en estos días, con lo que hemos visto con Egan Bernal, que se atrevió a poner un mensaje en redes sociales y se le volvió, pues, el calvario por participar del debate público. Y usted, ¿por qué ha tomado la decisión, digamos, de crear un personaje que es un luchador, que además lanza mensajes de concientización al país? Bueno, yo digo que lo principal es que yo estoy feliz de representar a Colombia afuera, pero realmente yo no tengo nada, no le debo nada a nadie. O sea, a mí no, a mí de repente el gobierno no me ha dado ni 100 pesos para un viaje, para cuando fui a Estados Unidos, a mí me tocó vender mis cosas para poder sacar un pasaje. Cosas así. Entonces, yo no siento como ese miedo o esa vaina de responderle a alguien. Simplemente, digo lo que me parece que está mal, cáigale a quien le caiga, lamentablemente, pues, sí, es mi país, pero si no lo digo yo, digamos que ahoritica hay fútbol públicos que de repente sí caen en esto, en el tema de la política. Y pues, no, yo solo intento jalar hacia el lado donde me parece que es correcto, que las cosas deberían mejorar. Y usted, digamos, no es usual que los deportistas, digamos, se involucren en estas cosas, eso tiene, hay veces costos, ¿para usted ha tenido algún costo? Claro, siempre hay gente que está en contra, ¿no? Siempre hay gente que está en contra, de repente ofensas, amenazas, ¿sí? Pero, digamos que eso es el costo, pero lo vale. Lo vale porque créanme que yo siento que doy un mensaje contundente y la gente lo capta y la gente es consciente de estos temas, ¿no? Volvamos al momento del paro, ¿qué lo hizo? O sea, ¿qué provocó en usted internamente como la decisión de decir, bueno, no, yo tengo que dar un mensaje? ¿Cómo fue ese proceso mental? Bueno, en ese momento yo estaba, de hecho yo estaba afuera, estaban preparándome para esa pelea en Estados Unidos, pero digamos que obviamente todos mis amigos, mi familia es de acá y yo veía los estados, veía las cosas que salían y yo veía cómo es posible que en el barrio donde yo crecí, en uno de los barrios donde yo crecí... ¿En Suba, no? No, en Modelia, sí, en Suba vivo actualmente. Uno de los barrios donde yo crecí y de repente se veía cómo la policía sacaba a los jóvenes a disparos, cómo estaba esa batalla campal, ¿sí? De repente toda esa gente herida, no sé si habrá, supongo que habrán algunos muertos, todo ese tema, y yo ver que mi familia lo está viviendo, que yo estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos tranquilito, entrenando, preocupándome por mis cosas, y yo viendo como mi gente, mis amigos, todo eso viviéndolo, yo dije, no, no, pues esto... La verdad me dolió, la verdad es raro, yo no soy así, pero sí a uno le dan como una sensación como de... como ganas de llorar, de saber de que las cosas están así, ¿no? Y yo dije, no, pues tengo que aprovechar esto, tengo que aprovechar esto, si no, pues para por lo menos para hacer conciencia, para ver si de repente dicen, no, sabe que esto está saliendo en medios internacionales, bajémosle un poquito. La bandera, vea la imagen de nos están matando, fue. Sí, no, es que eso estuvo bien fuerte, pero... Yo digo, o de pronto en mi ignorancia yo digo, de repente se dan cuenta de que se está haciendo viral y de repente le bajan un poquito a la agresividad con los jóvenes, ¿no? O sea, usted también siente que estas cosas no solamente hacen conciencia, sino que tienen impactos que llaman la atención para evitar que siga escalando, que se pierdan los 70 mil millones, que a los jóvenes los mate la policía. Sí, claro, claro, o sea, es como una manera de uno dar un llamado, una voz que muchos no tienen, muchos su manera de oponerse era ir a la marcha, ir a primera línea, esa gente ahí parada, pero pues yo en ese caso no podía y siento que de repente hacía más dando un mensaje, es como por ejemplo ahorita lo de los 6402 desaparecidos, falsos positivos y todo ese tema, gente que en ese momento estaban mudos, no tenían voz, ahorita de repente hay personas que pueden hablar por ellos, pues ya toda esa gente es un poco tarde, pero digamos que es una voz que yo tengo que los demás no tienen, entonces ahí es donde hay que aprovechar. Es evidente, Javier, que usted tiene como una conciencia especial, digamos a nivel político, a nivel crítico de lo que pasa en Colombia, porque cree que es así, ¿de dónde viene ese Javier, digamos, rebelde, que es capaz de poner, digamos, en juego su futuro, lo que ha alcanzado por hacer conciencia en la gente? Yo digo que, no, digamos que yo creo que, como un sentido de, por decirlo así, de justicia, porque hay cosas que no, que ya se salen de las manos y la gente no puede hacer nada, por ejemplo, yo estudié en universidad pública, entonces uno ve muchas cosas ahí, uno ve cosas de repente, no sé, cosas básicas como la plata del Estado que debería estar para un simple bus, para llevarte a un lado y se perdió, cosas así, cosas así, día tras día, día tras día, entonces uno no puede hacerse el ciego, ¿no? Y más porque yo siempre digo, el futuro de acá está en la juventud de la obra, o sea, el futuro de Colombia está en la juventud. Si nosotros no hacemos nada, yo creo que esto va a seguir igual.